Cuando yo sea grande, quiero ser como Adriánita Navarro, que está de evento en evento, de fiesta en fiesta, de desfile en desfile... Yo también, ¿no? Y corriendo maratones, 4K, ahora va para no sé cuántas K, Adriánita... Hay que hacer de todo, chicos. Y esa energía. Hombre, hay que sacar esa energía de alguna manera y también, por supuesto, acudiendo a eventos aquí de la ciudad como este que fue ayer, un evento así tipo fashion, con las últimas tendencias de moda, también de peinados, que por cierto me aconsejaron que me corte el pelo, que no se lleva así, hay que cortar. Qué envidiosos son. Se lleva corto ahora. Bueno, efectivamente les traigo uno de los eventos más conocidos aquí en Miami con sabor muy latino. Aquí lo tienen. Y aquí lo que se vivió en uno de los eventos de estilismo, moda y fashion más esperados de Miami, el Rocodona 2016, que celebró 11 años. Me gusta la moda, me gusta estar al tanto un poco de todo lo que está pasando. Esta vez, bueno, me invitó a desfilar, así que yo súper contenta porque hacía un rato que no desfilaba desde Argentina. Mirá, te digo, es mi primer desfile en Miami. Una buena oportunidad para conocer las nuevas tendencias de peinados para esta primavera-verano. Sigue con mucha fuerza en cortes el famoso corte love, que es la melena a los hombros. Que a la mujer latina le gusta, porque no se tiene el color del pelo muy corto. Y en cuanto a colores, por supuesto, los rojizos, los cobrizos y los diferentes tonos de rubio, dependiendo mucho del color de piel que tengamos. Y entre los invitados, muchas caras conocidas, como la Miss Universo, Bárbara Palacios y Sammy Sosa, entre otros. Es interesante uno tener la oportunidad y la salud de disfrutar estos momentos tan dignos. Lo que llevas puesto es algo de lo que... La queridísima Viviana Gaveira, por supuesto que tiene hoy la colección. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Me siento muy contenta. Gracias por el apoyo. Eso es lo más importante. Ahí lo tienen, las últimas tendencias de reconocidos diseñadores. Bueno, ya lo han visto, melenas por los hombros estampados y mucho colorido intenso para esta temporada de verano. Ahora seguimos con más noticias. Gracias.